...turismo para nuestra provincia. Catamarca ha demostrado que más allá de la fiesta de la Virgen, que se hace en el mes de abril y la que se hace en el mes de diciembre, tiene vida en cuanto a lo que es atractivos turísticos, en cuanto a lo que es desarrollo del polo turístico catamarqueño. Es interesantísimo, por eso nos acompaña en esta oportunidad la, en este caso, Secretaria de Turismo de la provincia, Natalia Ponferrada, a quien le damos la bienvenida. Buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días Matías, buenos días a todos. La verdad que, como vos decís, sí, ya terminando el año. No queda nada. No queda nada. Queda el mes de diciembre con los balances, con las proyecciones y ya estamos empezando la temporada en unos días. Y si tuviera que hacer un balance, podemos ponerle un desafío, en una palabra podría decirlo. ¿Cómo ha sido el 2016 para la provincia de Catamarca en materia turística? Y con muchos logros, con crecimiento en la actividad, con proyectos concretados, con proyectos en marcha y con nuevos proyectos a desarrollar. O sea que hablamos de un buen año, a pesar de que ha sido un año difícil en lo coyuntural, a nivel nacional. El turismo en Catamarca ha tenido su buen año, no solamente en la temporada de invierno, durante las vacaciones de julio, que hemos tenido un poncho realmente increíble, maravilloso, sino que esto se ha ido repitiendo durante todos los fines de semana largo del año 2016 y, por supuesto, en unos más, en unos menos, pero hemos tenido una visitación o un movimiento turístico permanente que todavía no tenemos los números acabados del 2016, pero podemos hablar de un promedio que nunca bajó del 50% de ocupación hotelera, pero eso no es el único indicador. Hay otros indicadores que nos hablan de un buen año. ¿Cómo se hizo, digamos, para trabajar con esta coyuntura nacional que ha sido diferente, podemos decirla, a la de años anteriores? Un nuevo gobierno con otro tipo de políticas turísticas y digo, ¿cómo ha sido el punto de encuentro que logró la Secretaría de Turismo para articular trabajos de gestión con estas corteras a nivel nacional? Y la verdad que no ha sido muy complicado porque veníamos trabajando mucho con los equipos técnicos, con el Ministerio de Turismo de la Nación. Nosotros ya teníamos nuestra planificación, nosotros tenemos acá en la provincia un plan estratégico de desarrollo turístico que lo venimos trabajando ya hace tres años con programas, con proyectos locales. Y bueno, nosotros hemos seguido articulando para poder insertarnos en los programas nuevos porque aquellos que los veníamos desarrollando a nivel nacional hemos continuado. Y la verdad que no fue tan complicado, digamos, esta transición con los equipos técnicos. Hay una mirada desde Nación hacia el interior y sobre todo hacia el norte y es como un descubrimiento de que Catamarca tiene atractivos, que es bella, que tenemos una cultura maravillosa. O sea que hay mucho interés para seguir trabajando y permitiendo el desarrollo y el crecimiento turístico de la provincia. Nosotros como catamarqueños estamos convencidos que tenemos una provincia riquísima en recursos naturales, increíble en recursos culturales, con una gente amigable, buenas anfitriones. Y bueno, hay que seguir trabajando en esto para hacer crecer a Catamarca como destino turístico. Digo, la articulación y el éxito que puede haber tenido, por ejemplo, la fiesta del poncho puede haber sido, lo intuyo yo, desde la articulación entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura. Hoy asumió recientemente una nueva funcionaria, dejando ese cargo vacante, Patricia Zazeta, que bueno, dejó la función. ¿Qué expectativas tiene? Le pregunto porque me imagino que van a ser trabajos en conjunto. Por supuesto que sí. Turismo y Cultura son dos secretarías que tienen muchísimas actividades y programas y proyectos en común. De hecho, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y todo este programa de infraestructura que se viene para el 2017, 2018, a través de un financiamiento internacional, yo creo que el 60% tiene que ver con el tema cultural. Por lo tanto, obviamente que este vínculo, esta articulación, esta relación tiene que seguir exactamente de la misma manera. Yo, además, con la licenciada Zazeta, tengo una amistad de años, por lo tanto, el vínculo es distinto. Calculo poder trabajar de igual manera con la nueva secretaria que estuve hoy acompañando en la asunción, porque es fundamental para Catamarca, porque si bien hay que trabajar todo lo que tiene que ver con el recurso cultural o con nuestra cultura, el arte, nuestro patrimonio y demás, hay que trabajarlo para fortalecerlo, para afianzarlo. Nosotros, desde Turismo, lo tenemos que poner a disposición de los turistas, mostrarlo, llevarlo, acercarlo a la gente para despertar, digamos, ese otro atractivo que tiene. No es solamente la contemplación de las maravillas de la naturaleza, sino la gente, cómo vive, qué hace, cómo se adaptó a esa naturaleza. Y eso lo tenemos que mostrar desde Turismo. Por eso es fundamental un trabajo articulado y un caminar juntos en el momento que esté la situación para que aparezca turismo allí. Claro. ¿En qué porcentaje, podemos decir, se encuentra la ejecución de este plan estratégico que se ha diseñado en políticas turísticas? El plan estratégico ya lo venimos trabajando con las acciones menores. Es un plan muy ambicioso a 10 años, hasta el 2024, con acciones, con proyectos, con programas y con macro programas. Algunas cuestiones no necesitan de una gran inversión, que es la que nosotros trabajamos, como ya estamos muy avanzados en el turismo de reuniones, que está previsto en el plan. El turismo empresarial este año ha sido éxito, sobre todo en las olimpiadas de OSEP, que han movido mucha gente. Exactamente. El tema del turismo de reuniones se va afianzando más en Catamarca y yo quiero comentar que esto ha sido uno de los grandes logros y para el año que viene tenemos dos, hemos ganado dos postulaciones para dos congresos nacionales que se van a hacer en Catamarca, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre, que cada uno debe movilizar a unas mil personas, 801 y 1200 otros, o sea que vamos a tener una linda movida. Y de esto se trata, de tratar de que tengamos uno de estos eventos por mes en la provincia, en Catamarca, la verdad que cambiaría muchísimo la economía local. Buenísimo. Hacía mención sobre el plan estratégico, me quedó algo muy interesante, que es el tema del plan de infraestructura para el año que viene. ¿En qué se va a invertir? ¿Qué tipo de gestiones se lograron en Buenos Aires y con la Nación? Bueno, justamente este programa de infraestructura turística es uno de los programas del plan estratégico de turismo, que gracias a esto hemos conseguido un financiamiento internacional para poder llevar adelante estos 13, no son 13, son 8 proyectos, 5 locales y 3 transversales a varios municipios, por eso les llamamos transversales. Estamos trabajando ya desde hace un año en la documentación, en las autorizaciones, en los contratos, en los convenios, y estaríamos en condiciones, estamos ya en el último trayecto de este camino, donde vienen dos decretos, un decreto del gobierno de la provincia y un decreto presidencial, y se firma el convenio con la Corporación Andina de Fomento, e inmediatamente, dos meses después, vendría el primer desembolso para encarar estos proyectos que tienen que ver, como te decía, en la mayoría de los casos con la parte cultural, el Museo de los Sabores, un polo científico arqueológico en Santa María, el Museo de los Sabores en Tinogasta, un centro de interpretación de la puna en Antofagasta de la Sierra, un museo del folclore y un centro de convenciones en la ciudad, la puesta en valor de seis lugares termales en la provincia, y un programa que es Pueblos con Encanto, y escenografía urbana, que también uno tiene que ver con aquellos pueblos con una identidad cultural o con una identidad muy marcada, y la escenografía urbana con aquellos pueblos que ya son destinos turísticos, pero que le falta el servicio, la infraestructura. Claro. Tenemos consultas, ya la vamos a hablar con Lucía, y me queda una pregunta pendiente sobre, uno intuye que la originalidad tiene que ser año a año para lograr atraer turistas, quería que después me cuente cuál va a ser la de este 2017, cómo la están preparando, cómo la están enfocando a la campaña turística. Pero tenemos consultas, vamos con Lucía. Una sola en particular para la secretaria y que tiene que ver con una obra que tuvo un impulso muy grande y, bueno, después por las cuestiones que tienen que ver con la economía a nivel nacional, se paralizó mucho y quería preguntarle cuál es el futuro básicamente de la obra de la manzana de turismo, qué es lo que va a pasar, si hay alguna especie de proyección para el año que viene también o en este incluso. Sí, para el año que viene nosotros hemos recibido a funcionarios nacionales porque esa obra se ha paralizado por falta de financiamiento, estaba dentro de un programa nacional que se suspendió, se paró. Y bueno, ahora estamos viendo la redeterminación de costos y demás, pero de todas maneras hay una decisión de la gobernadora de continuar y terminar esta obra que va a ser de un impacto importante para la ciudad de Catamarca y sobre todo para ese sector de la ciudad que puede venir en otros proyectos, en otras inversiones y generar un foco interesante por el barrio de Villacubas. Así que para el año que viene esa obra va a retomarse y si se continúa con los fondos nacionales y si no lo vamos a tratar de ver con recursos propios. ¿Cómo se encuentran los atractivos turísticos, incluidos edificios que pueden ser hosterías que pertenecen justamente a la provincia o tienen convenios con la provincia actualmente? ¿Ustedes han hecho un monitoreo teniendo en cuenta que se viene la temporada alta y ya muchos deben estar tratando de buscar algunos lugares para reservar, para ver cómo proyectan? Sí, en realidad nuestra plaza hotelera, si bien es chica, Catamarca tiene alrededor aproximadamente 7.000 plazas en toda la provincia y la mayoría se concentra acá en la ciudad de Catamarca. Catamarca debe tener unas 3.000 plazas aproximadamente. La verdad que es bueno, a pesar de ser chico, es bueno. Falta cantidad y seguir trabajando en el interior para mejorar la calidad. Las hosterías, hay hosterías prácticamente en todos los destinos turísticos de la provincia, en algunos casos no solamente uno, sino varios. Los hospedajes, posadas, casas de familia que están preparándose todos para esta temporada de verano que ya está a punto de venir. Algunas tienen problemas de humedad, que en algunos casos ya nos han hablado para ver cómo mejorarlos, pero bueno, están dentro dentro de las cuestiones normales al momento de empezar una temporada de verano. Claro. Y por último, bueno, la pregunta retomo sobre qué se pensó, a dónde se apuntó con esta campaña para el 2017, para atraer gente, para atraer turistas. Bueno, la campaña esta que empezó el 1 de septiembre, tiene una duración de 6 meses. Estratégicamente lo largamos en ese momento para, pensando en el verano y pensando ya también Semana Santa del 2017. Apuntamos a un público cautivo de todas las edades, familiar, jóvenes y gente de la tercera edad. A turismo religioso, turismo cultural y todo lo que tiene que ver con el disfrute de la naturaleza, con turismo activo, turismo aventura. Y la verdad que el impacto que ha tenido esta campaña en los medios de comunicación, en los colectivos, en el aeropuerto, en Aeroparque en Buenos Aires, ha sido altamente positiva. Y estamos recibiendo, estamos recibiendo a aquella gente que se ha dejado tentar o que ha optado por Catamarca a partir de estas campañas. Y esto no lo digo yo, sino lo dice el sector privado, que eso es lo que quiero destacar. Un trabajo articulado con ellos, que ellos ven el esfuerzo que se ha hecho desde la provincia por proporcionar por primera vez de esta manera a Catamarca. Y ellos que son los que tienen el contacto, los que comercializan a nuestra provincia, son los que ven el movimiento. Y tienen pautadas y tienen reservas de aquí a tres meses, cosa que no les pasaba en otros momentos. O sea que ellos pueden ya tener una previsión de lo que va a venir. Bien, la última pregunta, le pido brevedad. ¿Cómo han logrado articular y qué proyecciones han generado eventos como la Feria Internacional del Turismo, actualmente como la Noche de las Provincias, que fue un éxito total y Catamarca estuvo presente, en el hecho de poder atraer inversores que quieran llegar a Catamarca a invertir, a poner plazas hoteleras, o en su defecto, por ejemplo, también cuestiones vinculadas a transporte, movimiento turístico, ¿se ha logrado? ¿Lo califican positivamente? Sí, por supuesto que sí, esa es la etapa que estamos transitando en este momento, porque no es solamente ir y mostrarse, sino participar en los lugares adecuados, digamos, en el espacio justo, que tiene que ver con foros de inversión. Y ahí estamos yendo, ya hemos tenido varias apariciones, varias participaciones, llevando proyectos, tratando de captar inversores nacionales o internacionales, no sólo, como vos dices, para el tema de alojamientos, sino también transportes u otro tipo de inversiones que le hacen falta a la provincia para seguir creciendo en el tema turístico. Pero esto es un trabajo más complicado, más complejo, porque lleva más tiempo, necesita otro tipo de trabajo, elaboración, pero estamos transitándolo y de hecho también hay líneas de crédito para todas las categorías de inversores, para el chiquito, para el mediano, para el grande. Hemos presentado uno en un banco internacional de una inversión privada y bueno, esto se va dando. Y un aliciente que tenemos que tener los catamarqueños es que este año tuvimos tres inversiones en el sector turístico que hace años que no lo teníamos. Dos alojamientos, un hotel en el H1, una part cerca de la Alameda y un complejo gastronómico en Belén. O sea que esto habla a las claras de un movimiento o una nueva etapa en el turismo en Catamarca. Donde se dan cuenta que invertir en turismo tiene rentabilidad. Exactamente. Y cuando nosotros entendamos que el turismo es un trabajo y que se puede vivir del turismo, yo creo que ahí va a venir todo un cambio en la provincia. Y paralelo a esto, lo último ahora sí, el gobierno nacional aparentemente al menos de puertas adentro se habla de esto de tratar de reducir los fines de semana largo o los feriados puente. Digo, ¿qué hay de cierto en esto? Ustedes hablaron, ¿qué opinan al respecto? Sí, esto es un tema que se planteó en el seno del Consejo Federal de Turismo y todos los ministros y secretarios apoyamos obviamente los feriados puentes. Que los feriados puentes no son muchos. Los feriados puentes son dos en el año que tienen que ver justamente cuando un feriado cae un martes o un jueves. Entonces el viernes o el lunes hacerlo más largo. Por una cuestión de los días de clases, hubo ahí una propuesta de educación. Nosotros defendimos todos los fines de semana puentes y en realidad se redujo uno, uno solo. Bueno, entonces van a seguir todos los fines de semana largos que tienen que ver con los feriados nacionales y quedó un fin de semana puente y el otro no. Se llegó, digamos, como un acuerdo tácito entre las dos áreas. Buenísimo. Era importante aclarar. Y bueno, llegan las fiestas, llegan las peñas, van a llegar los festivales, un montón de cosas. Todas las actividades de verano, tal cual, viene todo y antes que nada tenemos la solemne Procesión de la Virgen, que es la patrona nacional del turismo también, así que, y es el último fin de semana largo, que nosotros lo tenemos que capitalizar desde ese lado. Y así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por visitarnos, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes. A Patricia Saceta le mandamos un abrazo que ya ha dejado a su cargo. Natalia Ponferrada, Secretaria de Turismo de la Provincia, quien nos acompañaba acá en Voz en el Medio. Nos vamos con Gloria, nos vamos con Lucía. Adelante.